La investigación de la cual la superintendencia espera la entrega de resultados tiene lugar cuando los vecinos de la celulosa Arauco, la zona de Rankil, vienen denunciando hace meses una intensificación de las emanaciones. Entre las instalaciones que se ordenó fiscalizar están calderas para quema de gases, incinerador de respaldo, válvulas de venteo y alivio operacional. A esto se suma la solicitud de informes al titular de la planta sobre los niveles de producción diarios de los últimos cuatro meses, como también información sobre el cumplimiento de la norma de emisión para el control de gases compuestos. Justamente y producto de estos malos olores, los pobladores de diferentes sectores cercanos a la celulosa llevan a cabo una mesa de trabajo que se constituyó en el mes de agosto y que conforman, además de CELCO, las Ceremis de Salud y Medio Ambiente. Carmen Navarrete, presidenta de la Junta de Vecinos La Concepción, que es el lugar más próximo a la empresa y donde viven 27 familias, asegura que ya no pueden estar tranquilos. La gente de verdad que se está sintiendo muy mal vivir aquí. Imagínate tener tu ropa impregnada, los dormitorios impregnados a olor de celulosa. O sea, despertarte, almorzar, o sea, cualquier hora ya esto se ha hecho, se ha vuelto tormentoso. O sea, los fines de semana, porque cuando no hay cristalización, en la semana y en la noche, o sea, esto se empeora. De acuerdo a los vecinos, la planta que opera hace ocho años en la zona presentaría diversos inconvenientes técnicos, pues hace unos dos años comenzaron las molestias que hoy se agudizan, por lo que pedirán a la autoridad la realización de estudios físicos y psicológicos de la población.